¡Los dos destruidos! ¡Era la mitad de nuestro grupo de apoyo! ¡¿Qué hacemos?! ¡Hay que utilizar sus armas para destruirlo! ¡Captain! ¡Tu arma pesada puede perforar su quintaje! ¡Apútenos, Capitán! ¡Toda bruja! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Capital! ¡Si sus circuitos no están dañados, podría reiniciar el C-12! ¡Nuestro amigo sigue de pie! ¡Qué metal tan resistente! ¡La zona está controlada, sargento! ¡Respiro! ¡Atención, salto! ¡Diríjense a la torre con los blindados! ¡Viver! ¡Raider! ¡Estamos en la zona! ¡Mantengan el apoyo aéreo en espera, ¿entendido? ¡Legativo, Raider! ¡Repito! ¡Legativo! ¡Legativo! ¡Sulter, repite! ¡El canal no funciona! ¡La tormenta está arreciando! ¡Atentos! ¡Tenemos compañía! ¡Podría ser nuestro apoyo aéreo! ¡No! 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 ¡Todo securierto! ¡Vamos! ¡Todo securierto! ¡Ven a que nos ayude! ¿Puede correr? ¡Sí! ¡Veis! ¡Ven a que no puede jugar! ¡Puede! ¡Ayúdame a abrir esto, Capitán! ¡Vamos, vamos! ¡Adentro, adentro! ¡Tengo dos detrás de mí! ¡Todos acá! Soy el almirante Sales Coyes, el abrimiento. ¡Ordeno a todas las fuerzas de la Sato que se entreguen para ser escuchadas! ¡No vamos a morir de rodillas! ¡Ni aquí ni en ninguna parte! ¡Vámonos antes de que ataquen nuestra posición! ¡Esperaremos aquí el apoyo aéreo! ¡Megasivo, tira una bandera en esa torre! ¡Lúñez murió! ¡Quedamos nosotros! ¡Vamos a atacar con lo que tenemos! ¡Ahora, Uruka! ¿Esa es tu recomendación, sargento? Así es, señor. Eliminemos esa torre de combustible. Es nuestra misión. Sí. Sí, pero debemos irnos ya. Ethan, ¿puedes desbloquear este elevador? Sí, sargento. Reyes, sube a la satea y cúbrenos con tu arma pesada. Ethan, ¿tú vienes conmigo? Sí, señor. Los veré en el infierno. Cuenta con ello. ¡Esofamos las escaleras y busquemos una salida! Capitán Reyes. No tienen ninguna posibilidad. Enterraremos a sus hermanos. Perseguiremos a sus hijos. Morir no es igual a encontrar. Estoy en posición. Ar c1-2-3-2-3-4-2-3-5-4-2-3-2-3-2-4-4-3-2-3-3-3-4-4-3-3-3-3-4-4-4-4-3-3-4-3-2-4-4-4-4-3-4-4-4-4-4-4-4-3-4-4-4-2-4-2-3-4-4-4- Tienes un informe de situación en tu post. Perdimos el C-12 y los vehículos de asalto. Sin la artillería que transportaba necesitamos un ataque aéreo para destruir la torre. Macallum marcó una turbina de extracción de gas. Si le damos, la presión aumentará y la torre explotará. ¿Listo para la fiesta? Buen trabajo, Marines. Los Skars se ocuparán del resto. Entendido. Rematen el trabajo. De que nos sintamos orgullosos. De acuerdo, Sargento. Cuanten la pintura de guerra, Reyes. Vamos a destrozar cosas y regresamos a casa. Skar 2, se nos está acercando un enemigo. ¿Dónde están? Todos nos están atacando. Abortaremos para ir a señalar. ¡Ven con nosotros y cúbrelo! Entendido, Fever. ¡Cuidado! ¡No, que por el Inca que acaba de aguarnos la fiesta! ¡No! ¡No, que por el Inca acaba de aguarnos la fiesta! ¡No, que por el Unca acaba de aguarnos la fiesta! ¡Evasión! ¡Concentra el fuego en LA, John! ¡¿Qué es lo que están cayendo?! ¡Se acerca un grupo de Scamers! ¡Concentra el rojo vivo! ¡Se acerca un grupo de Scamers! 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 Parece que tenemos vía libre. Puedes abrir la turbina desde dentro. Adelante, aterriza. ¡Gracias! ¡No! ¡Vamos! S.K.A.R. 2 S.K.A.R. 2 S.K.A.R. 2 ¡Ten mucho cuidado ahí abajo! ¡Contraataque! ¡Suscríbete! ¡Te voy a matar! Bien hecho, ahora ocúpate de esos controles bien. ¡Túrbina expuesta! ¿No se sabe nada de Gator? Todavía no. Está bien, no te preocupes. Eso espero. La esperanza no es suficiente. Necesitas fe. La mecha está encendida. Vamos a ver la detonación de la torre. Sigue estas tuberías y disfruta de los fuegos artificiales. ¡Encendamos la vela y regresemos a casa! ¡Encendamos la vela y regresemos a casa! ¡Encendamos la vela y regresemos a casa! ¡Guau! S.C.A.R. 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 Compartimientos del 12 al 21 dañados. ¡Retribution! ¡Abandonen el enfrentamiento! ¡Retirado! ¡Se aproximan varias señales! ¡Nos están atacando con todo lo que tienen! ¡Salgan de la zona de combate! ¡Vamos! ¡No! ¡No los vamos a dejar atrás! ¡Gator! ¡Sal de ahí! ¡Es una orden! ¡Entendido, señor! ¡Vamos a volver, Reyes! ¡¿Me oyes?! ¡Los encontramos! ¡Buen viaje, 141! Capitán, su traje. Recibió un impacto en la cabina. Brazo rasgado. Derturbadora noticia, señor. Capitán, no va a detenerse. ¿Qué debo hacer? Déjalo, Ethan. No puedo. ¿Usted es mi oficial al mando? Mi misión es usted. ¿Quién lo dice? Soy Hardware, señor. Soy Presidente. No, no. Eres mi hermano, Ethan. ¿Su hermano robot parlante? Afirmativo. Yo sería el hermano más guapo, señor. Sin duda. Esto parece el final del viaje, compañero. Creo que tengo miedo, señor. Yo también. Gracias por mí. Señor. Capitán. 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 ¿Puede oírme? Capitán Reyes. Está despertando. Eso es, marinero. Abre los ojos. Soy la Capitán Ferran de la Tigris. Pulso estabilizándose. Niveles de gases correctos. Ese es el jefe, Brian Ling. Es médico en la Tigris. ¿Dónde está Ethan? Estoy aquí, señor. Estás en una lanzadera de mi nave. Te estamos llevando de regreso a la Retribution. ¿Mi nave? ¿Mi tripulación? La Retribution está en buenas manos. Siéntelo. Está ahí afuera. En todo su esplendor. En contacto contigo. La Teniente Salter solicitó un equipo de recuperación al almirante. Dada las circunstancias, estimó que era demasiado arriesgado. Reigns no autorizó el rescate. La guerra no tiene amigos, Reyes. Quizá mi motivación fuera egoísta, pero no tengo intención de luchar sola aquí fuera. Envié un piloto y dos observadores a tu última ubicación conocida. ¿Cómo compensaron la velocidad radial? Fricción dinámica y algo que casi habíamos olvidado. Suerte. Abrimos los brazos de Ethan por la fuerza. Estaban congelados a tu alrededor, protegiéndote hasta el final. ¿Cuánto valor, Ethan? Más bien terror, Capitán. Eres muy humilde. Cinco segundos para atracar. Gracias, Ferran. Nos salvaste la vida. Tú y yo somos una hermandad de dos. No podemos permitirnos perder un 50%. Bienvenido a casa, Capitán. Fuiste más allá del deber, Ferran. Un riesgo calculado, Teniente. Voy a regresar a la Tigris. Regresemos al trabajo. Ten cuidado con él. Capitán, por favor, sé cuidar de mí mismo. Ethan, ve a ver a Maca Ingeniería que te revise. ¿Y qué pasa con usted? No te preocupes por mí. Intente impedírmelo. Solt, he oído lo que... ¿Listo? Siempre. Su tripulación espera, Capitán. Vamos, Reyes. Capitán, en el puente. Señor, el almirante Reyes en la línea. Rayman, no pierde el tiempo. Pónmelo. El puente está sellado. Capitán Reyes. Me alegra mucho verlo, hijo. Ante todo, tengo un informe clasificado solo para usted. Hablemos en su despacho de operaciones. Sí, señor. Oficial, pasa la almirante al despacho de operaciones del capitán. De acuerdo, conectando. Transmisión segura conectada con su despacho. Adelante, señor. Tengo novedades sobre el saboteador de los 80's. Nuestro equipo ha completado la evaluación forense del activo del SEDF conocido como Ryan. Se encontró un dispositivo colocado en su interior. Es un transpondedor y está emitiendo ahora mismo. ¿Qué mensaje envía? No se ha desencriptado. Mientras tanto, he informado a la Teniente Solter de las novedades de campo que demandan su atención. La guerra continúa, Capitán Reyes. La derrota no es una opción. Cambio fuera. La conexión segura ha finalizado, señor. Gracias, oficial. Hay más informes en la terminal de tu escritorio, Reyes. O elegimos la próxima misión. Ella, desde algún punto de frente, seguro online. Retribution a Tigris, jefe. ¿Me reciben? Adelante, Retribution. Capitán Ferran. La Retribution se enfrentó a la Olympus en Titán. Alcanzaron el yacal del comandante Reyes. Ethan iba a bordo. Han eyectado. Le ordenó a la 141 que saliera de la zona de combate. La red estaba bajo fuego intenso. El puente preparó el salto y se desconectó. Lo abandonamos. Sin armas ni cobertura. Lo siento, teniente. Cumplí las órdenes. Aún lo hago. Le pedí a Stratcom que arme un equipo de rescate. El almirante Reyes se negó. No arriesgará a cinco hombres por dos. ¿Qué puedo hacer por ti, teniente? Reyes me ha prohibido enviar efectivos para esto. Pero tú no estabas prohibido. Encuéntralo, Ferran. Llevo 10 años de servicio con ese cabrón leal. Me ha salvado tantas veces la vida que ni me acuerdo. No puedo hacer esto sin él. Sí puedes, teniente. Pero no quiero. Yo tampoco. En términos puramente matemáticos, es un error ir por él. Pero hoy ya hemos enterrado a 19 comandantes. Envíame sus últimas coordenadas conocidas y veré qué podemos hacer. No te prometo nada. Mantengamos esto en secreto. Te informaré en breve. Jefe, fuera. Los enfrentamientos en la superficie de la luna han llegado a su fin después de... Hace escasos momentos. Hace escasos momentos. Hace escasos momentos. Ya está. Más escasos momentos. Chau. El mapa actualizado está disponible cuando quieras usarlo. Señor. La Tigris está partiendo. Buen vuelo, Ferren. Tengan cuidado. Igualmente, Capitán Reyes. Hay una nueva misión del Stratcom cerca de Mercurio. También hay otra misión aire, aire disponible. Gracias por ver el video. Los Ajax del SDF reabastecen en la superficie de Titán. Tras la batalla aérea contra la Olympus Mons, no esperarán volver a vernos ahí. Contamos con el elemento sorpresa. Vayamos y ataquemos. Regresamos a Titán. Hay que hacerlo. Intentarás volver a casa con nosotros, ¿por qué? Por un momento fuiste tú la Capitana. No es lo que... Qué pena. Pensaba ascenderte. No te atreveras. Ceran sus ojos desde la red, señor. Las naves de abastecimiento tienen una capacidad de tratado de combate. Las amenazas principales son los Skars del 12 y Jack. Recibido, Ethan. El ZDF casi nos liquida ahí arriba. ¿Dónde creemos, señor? Ya lo creo, Ethan. Skar 1, retúe de pierda la disimilita finita de miembros. Entendido. 1-1, confirma. Recibido. 1-2. Los Skars están listos para el lanzamiento. Vamos. Lanzamiento en 3, 2, 1. Niebla espesa. La torre tenía razón. Deberíamos estar cerca. Afirmativo. Están justo encima. Les estoy señalando la posición en los HOT. Veo muchas naves. Cuento 5. Permiso para atacar. Acribillenlos. Dale duro a ese y Jack. Un segundo. Justo delante de mí. Dispárenle. ¿Qué es el sentido? ¿No hay Jack? Señor, veo casas acercándose a toda velocidad. ¿Sold? Confirmado. Se acercan Skeldors. Recibido. Vamos a darles una buena. Contramedidas. Amenaza a las 8. Tengo un encima. Necesito ayuda. ¡Aten a más Skars enemigos! ¡Aten a más Skars enemigos! ¡Muy buena, Fever! Uno menos. Quedan dos. ¡Recomiendo atacar a los Skars enemigos! ¡Brancos a las 4. ¡Brancos a las 4! ¡Brancos a las 4! ¡Skelter a las doce! ¡Lancos a la derecha! ¡Arriba a esos Skelter, Raider! ¡Skelter a la una! ¡Tenemos que eliminar más Skelters! ¡Hay que fijarme! ¡Escabullen! ¡Lancos a la derecha! ¡Dale a ese ahí ya, Raider! ¡No venidos! ¡Skelts, por favor! ¡Ataque a su E-Jack, señor! ¡Evasión! 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 ¡Dispárenle a los escaldas! ¡Ya no quedan escaldas! ¡Los escaldas tienen vía libre! ¿Tienes a tiro, Zubrey, Jack? ¡Look! ¡H欸 sicólito que á Original! ¡Grande la ladro! ¡S怕interna! ¡Deberние un gambo miedo a Innamorado! ¡Eras un gambo! ¡¡Mont terminó! ¡Esto es todo, Minusura! ¡Aguanta enRO! ¡ TikTok ha future! ¡Ah! ¡La hergeación! ¡Escálida para el Señor! ¡Contramedidas! Entendido. Fiesta de bienvenida. Vamos a presentarnos. ¿Dónde están mis modales? No se olvide de nada, señor. ¡Racido, arriba! Parece que los enemigos no se han dado a la derecha. ¡Al norte! ¡Al norte! Señor, intente evitar ese ars skater. Uno menos, queda otro. ¡Dale duro a ese A, Jack! Uno menos. ¡Amenazas a las nueve! ¡Acheca sube, Jack, señor! ¡Skills, por favor! ¡Tienes a tiro a ese A, Raider! ¡Vamos! ¡A las doce! ¡Abre manos! ¡Escabuye! ¡Me cuento más destruido! ¡Ethan, todo despejado! ¡Aquirmativo! ¡Haces eliminados! ¡Bien luchado! ¡Gran enemigos! ¡Vamos a barrerlos! ¡Diríjabonos a estos vistas! ¡Vistiré camino! ¡Contra medidas! ¡Vistiré camino! ¡Todos los ejacos enemigos destruidos! ¡Bien hecho! ¡Todo despejado! ¡Estación a salvo! ¡Gracias por la ayuda, Iyan! ¡Es parte de mi trabajo, señora! ¡Todos los SCAR de regreso a la red! ¡La torre está lista para dirigir el tráfico! ¡Ethan, fuera! ¡Torre aquí! ¡1-1! ¡Nos estamos acercando! ¡Recibido! ¡Los Jackals tienen permiso para aterrizar! ¡1-1! ¡Un canse en fila para el tron de asistencia, capitán! ¡Tren listo para el contacto! ¡Bienvenido de nuevo! ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 Yo estaba en el nivel 3 cuando impactó la primera salva. No lo sabía. ¿Estás bien? Sí. El doctor me dio de alta. Pero los que estaban al otro lado de la misma sala que yo no tuvieron tanta suerte. Si hubiera dado tres pasos más, ahora estaría muerto. ¡Mierda! ¡Suscríbete! Tenemos el premio Gordo, Capital. Las lecturas confirman cero blancos activos. La operación cantera oscura es junto a Mercurio, Capital. Reparando la salida de la órbita de Titán. Espero designación de coordenadas, señor.